Vamos preparándonos para nuestra segunda conferencia denominada Simulación Clínica y Seguridad del Paciente. Nos acompaña Jimena Betancourt Herrán, es terapeuta ocupacional, mágister en educación mediada por las TIC. Actualmente cursa la maestría en terapia ocupacional y tiene tres años de experiencia en los procesos de educación en el Centro de Simulación y Educación Continua. Bienvenida. Bueno, buenos días. Quiero iniciar esta presentación preguntándoles quiénes han visto esta imagen en su vida. Y que me levanten la manito, por favor. ¿Alguien la logró ver? Esta es una imagen del fragmento Plan A, que fue una simulación que hizo la Universidad de Princeton cuando empezó el conflicto de Rusia y Ucrania sobre los posibles desenlaces de una guerra nuclear. ¿Nunca nadie la había visto? Ok. Entonces vamos a darnos el momento de pensar en esta simulación. Y como no la han visto y no traje el video completo, esta es una imagen de unos minutos después de que inicia el video. Y es un video muy bien hecho. Donde utilizan el primer lanzamiento de la bomba de Rusia. Y empiezan a decir cómo serían las consecuencias con la respuesta a Estados Unidos. Y cómo sería la respuesta entonces a Rusia con el siguiente lanzamiento. Y más o menos 30 segundos después, donde nos dicen que han pasado 45 minutos, nos muestran este efecto. Ahora quiero que cierren sus ojos 3 segundos. E imagínense que esto hubiese podido pasar. ¿Qué sienten? ¿Qué harían? Desde mi experiencia... Bueno, mucho gusto, soy Jimena Betancourt. Vengo a hablarles un poco de la simulación clínica y la seguridad del paciente. Desde mi experiencia, para mí esto fue escalofriante. Porque realmente pensar que por la acción de un ser humano podríamos tener unas consecuencias tan atroces en el mundo. Eso es lo que decía el video. 91.5 millones de consecuencias entre muertes y heridos. Después de 3 horas de iniciada la guerra nuclear. Y a mí, personalmente, me puso a pedir mi forma. Yo tenía que hacer algo. Y lo único que podía hacer, porque no estaba en mis manos hacer algo diferente, era pedir. Pedir por un mundo donde esto no fuera real. Porque claramente, si bien Colombia no está aquí en la consecuencia, pues claramente el mundo me sigue importando. Y no quería ni una sola muerte por la guerra. Y si esto implicó una simulación computarizada. Yo sentí, los invito a que la vean. Y pues imagínense, estamos en ese momento, bombas, veces escribiendo un montón de cosas. Realmente uno decía, Diosito, que esto no pase. ¿Sí? Pero imagínense ahora lo que ustedes pueden sentir o lo que puede sentir el estudiante cuando está frente a un paciente haciendo simulación. Ya no es un computador. Ya soy yo frente a un paciente simulado o un maniquí de altísima tecnología. O un simulador de baja simulación, pero que me permite aprender cosas maravillosas. ¿Puedo pensar las consecuencias de mis actos? Claro que sí. ¿Puedo pensar, si ponemos un evento adverso, qué sentiría? ¿Qué sentiría mi paciente? Sí, sí lo podemos pensar. Y eso es un poco la experiencia que hoy les quiero contar. Porque si algo he aprendido, es que hay una relación muy profunda y una analogía que les quiero traer aquí. Y es que cuando un paciente llega a una institución de salud, o llega a la Fundación Valle de Lili, o a cualquiera de las instituciones que nos acompañan en todo el Colombia, llega a ser atendido. Llega a que le resolvamos un problema de salud. Llega porque encuentra en nosotros la mejor posición para ser atendido. Y cree en nuestro esfuerzo. Pero si un evento adverso sucede, es una bomba para el paciente. Yo no me lo esperaba. Y está haciéndome un daño. Un daño que puede implicar una bacteremia, una septicemia, un ingreso, una hospitalización, una pérdida, una patología. Pero es un daño. Esta vez es inintencionado. No hay intención. Pero el daño ocurre. Bueno, la simulación clínica permite pararnos en una posición diferente. Permite que cuando yo llegue a ese paciente haya pensado en las consecuencias. Y no solamente pensado en las consecuencias, sino realizado un entrenamiento tan fuerte que yo cada vez tenga menos riesgos de generar un daño en ese paciente. La Fundación Valle del Lili es un hospital universitario. Y como hospital universitario creemos en los procesos de educación. Y dentro de hospital universitario tenemos el centro de simulación y educación continua. Es una apuesta constante para mejorar los procesos de atención por medio de procesos muy innovadores. ¿Qué tiene que ver la educación y la seguridad del paciente? Seguridad del paciente se define, según el Ministerio de Educación y lo vamos a seguir viendo alrededor de toda esta experiencia, como todo el conjunto de elementos para mejorar la experiencia del paciente y disminuir todos los riesgos asociados a esa atención o el daño de un evento. Desde 1999, que es el pilar de la seguridad del paciente y de ahí en adelante todos los efectos que hemos podido tener, también este documento se convierte en el pilar de la simulación clínica. Porque nos determina cuáles son los posibles efectos, cuáles son las relaciones de nuestras acciones, pero también nos dice qué elementos podemos tener para tener una educación diferente, qué acciones podemos ejercer para evitar estos daños. A partir de 1999 y al transcurrir de los años, desde el 2004, por ejemplo, se determina que toda universidad que tenga medicina debe incluir dentro de su currículum seguridad del paciente como un eje transversal. Ya bien les dije, somos un hospital universitario, tenemos una alianza profunda con la vida, con la Universidad de ICCI y con otras 18 instituciones educativas. Dentro de su currículum y dentro de todas las experiencias está pensar en la seguridad del paciente. ¿Cómo hacemos esto? Estas son las metas internacionales y lo que les quiero decir, y no me voy a detener a leerlas, es que cada uno de los procesos de simulación que hace el centro tiene relación directa con una o más de una meta internacional. Y esto lo pensamos, no es inherente, no es solamente, yo creo que eso aplica para seguridad segura, para cirugía segura. Les voy a dar un ejemplo y voy a tomar lo que nos compartía la jefe Sonia. Les he explicado un poco el evento del incendio quirúrgico. Pues cuando eso pasó, dentro de todas las estrategias que se hicieron, al centro de simulación se hizo una simulación de alta fidelidad, muy real, con humo, con todo el ejercicio, y entrenamos más de seis talleres para que los médicos supieran atender un incendio quirúrgico. E evitar que no solamente suceda, sino disminuir al mayor la cantidad y las consecuencias que pudieran ejercerse. De eso se trata la relación de la seguridad del paciente con la simulación clínica. La simulación entonces es una metodología de aprendizaje, una metodología de aprendizaje innovadora, donde el estudiante es el protagonista de su aprendizaje. Aquí no soy yo, no es el docente, el experto, no es Zaira como analista de simulación, es el participante, el estudiante, quien se empodera de su aprendizaje a partir de su experiencia. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo se funciona la simulación? Es el uso de unos dispositivos, vamos a aprender técnicas, vamos a aprender nuestros procedimientos asistenciales, médico-asistenciales, en un lugar con unas personas, médicos, enfermeras, terapeutas, todos los que incluyan en ese procedimiento, que van a hacer una técnica que es especial, a la que se le pone un ojo muy importante, pero que imita un contexto. Y aquí empieza a aparecer como la gran relación. Imita el contexto lo más parecido posible para generar aprendizaje. Pero en esto es que el contexto es seguro. ¿Y qué quiero decir con seguro? Aquí sí se puede equivocar. Aquí nos podemos equivocar porque no hay danos. Y errar es de humanos, pero aprendemos a equivocarnos, aprendemos del error. Pero aprender del error con el paciente implica que todos estos datos salgan y que a todos esos pacientes, pues una bombita les cayó. ¿Qué tal si pudiéramos aprender sin las bombitas en el paciente? Ese es el ejercicio. Aprendemos sin dañar a alguien. Y entonces equivocarnos se vuelve nuestro mejor maestro. Aprendemos del error que hacemos en la simulación, pero también aprendemos del error que pasó en nuestra institución y lo traemos a la simulación para generar acciones diferentes. De eso se trata la simulación clínica. ¿Cómo lo hacemos entonces? Nosotros tenemos un modelo pedagógico. Y dentro de ese modelo pedagógico, involucramos la seguridad del paciente de una manera transversal. Cuando llega a nosotros una necesidad educativa, analizamos la brecha. ¿Qué es lo que quieren aprender? ¿Por qué lo quieren aprender? ¿A quién se está dirigido? Y aparece una gran pregunta. ¿Cómo impacta eso que vamos a enseñar la seguridad del paciente? ¿Qué indicadores están asociados? ¿Qué buenas prácticas clínicas en seguridad del paciente están inmersas dentro de ese proceso de atención? Todos las respuestas a esa pregunta hacen parte del diseño y el desarrollo de la propuesta. Si yo voy a atender a un paciente en hospitalización, pues voy a tener aquí un hospital, voy a tener aquí la camilla, pero ese paciente tiene que tener manilla de identificación, tiene que tener barandas arriba, tiene que tener un tablero, porque estoy enseñando y la buena práctica tiene que estar inmersa. No puedo enseñar buenas prácticas si no aparecen en la simulación. Son transversales, son inherentes a la atención del paciente y por ende están. Y puedo estar enseñando a poner un catéter riboa. Este curso pasó hace 15 días, pero ese paciente estaba identificado. Ese paciente tenía manilla. Ese paciente, si tenía código de transfusión, tenían que hacerle pruebas pretransfusionales. Están inmersas en la simulación. Todas y cada una de ellas. Y aparecen y las hacemos presentes. Tienen que verbalizarse. Porque es la forma en que se atraviesa el aprendizaje. Y que queremos que esa experiencia sea significativa para el paciente. Otro aspecto fundamental por lo cual la simulación clínica tiene un peso tan grande en seguridad del paciente. Y es que este mismo documento de ahí en adelante determinaron que el 70% de los errores o de los eventos adversos estaban asociados a errores de comunicación. Y la simulación clínica tiene algo maravilloso. Y es el debriefing. Es un espacio después de la acción. Vamos, actamos, hacemos nuestra simulación, ponemos nuestro catéter, hacemos nuestra cirugía, hacemos RCP, pero después tenemos que hablar. Y en el hablar aparecen habilidades muy profundas. Y hablar de lo que hacemos es muy poderoso. Pedagógicamente es muy poderoso. Porque poner en palabras aquello que yo hago permite que yo identifique cuáles son mis miedos. ¿Por qué hice o no hice lo que hice? ¿O por qué dejé de hacer? No, es que me dio miedo, de pronto el paciente, de pronto... Ok. Acuérdense que aquí hay unas... El error no es condenable, por ende es un amigo. Y además la simulación clínica tiene unos procesos de confiabilidad y de confidencialidad muy importantes. Lo que se dice ahí es de allí. Lo que pasa en simulación se queda en la simulación. ¿Listo? Entonces yo puedo decir claramente ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué no sabía? ¿Qué tengo que aprender más? ¿O cuáles son mis seguridades que me llevaron a hacer eso? Y eso es poderoso. Es poderoso poder poner en palabras aquello que yo hago. Y en mis palabras y escuchar las palabras del otro. Y tener un docente que me acompaña y que me dice Ok, vamos a revisar esto. ¿Y qué tal si lo volvemos a hacer? Cuando en simulación clínica volvemos a retomar una simulación allí aparece el aprendizaje significativo. Porque la mente, el cuerpo y mi emoción se conectan. Y eso no se olvida. Lo que tiene esas tres conexiones no se olvida. Las simulaciones clínicas son tan poderosas que acompañan, por ejemplo procesos de seguridad del paciente. Donde hemos tenido que hacer simulaciones donde vamos a hablar de cómo decirle a un paciente un evento centinela. ¿Cuáles son mis habilidades de comunicación cuando yo tengo que decirle a un paciente que acaba de hacer un daño que acaba de pasar un daño muy grande en su vida? ¿Cómo se lo digo? Es que yo puedo saber qué hacer pero a veces entender el cómo y el para qué no es tan fácil. Y este es otro ejemplo que traigo. Es una simulación en transfusión segura. Todos los estudiantes de esa simulación saben que hay que hacer identificación del paciente para la prueba P transfusional. Todos lo saben. Pero en el momento del debriefing cuando van con la docente experta se dan cuenta que el problema es el cómo de dónde me saco el dato del tablero de la manilla le pregunta al paciente cómo lo hago y si el paciente está choqueado y no me habla le pregunta a la esposa a la jefe sé que tengo que sacar el dato pero no sé de dónde y en ese momento ese paciente está en choque hay que hacerle que hubo rápido saque los datos en el debriefing es donde decimos no, no, supe lo cogí del tablero no, yo vi que decía el tablero y la manilla ese tipo de cosas ese tipo de experiencias son las que como les digo transfienden el saber conocer qué tengo que hacer eso posiblemente lo sabemos y si no lo sabemos pues lo podemos aprender pero el cómo el cómo se tiene que aprender en la acción y la acción médica es fundamental la acción asistencial con el paciente es fundamental no vamos a discutir que no es necesaria por supuesto es necesaria pero si yo antes puedo tener simulación es fantástico porque ya sé el cómo pero más importante aún es el para qué somos seres humanos que lo que menos intención tenemos es dañar a alguien todos los que estamos aquí y todos los que están conectados tienen una intención altruista de ayudar por eso estudiamos algo con salud si no nos hubiéramos dedicado a otra cosa y por eso estamos porque podemos ser administrativos pero si yo estoy en una institución de salud es porque esto me importa porque ayudar al paciente me importa hacer del paciente su estancia hospitalaria una experiencia memorable me importa eso es el saber ser yo cómo me conecto cómo soy empático cómo tengo pensamiento crítico toma decisiones asertivas eso es lo que permite la simulación este es un poco nuestro recorrido hemos crecido con la ayuda de la institución ofertamos procesos de simulación a Fundación Valle de Lili a la Universidad de ICESI a todas las universidades con las que tenemos convenio en posgrado hacemos talleres con personas externas como el curso VES que les presenté ahorita y hemos tenido un alto crecimiento pero ese crecimiento es porque nos hemos dado cuenta porque los estudiantes nos dicen y los docentes nos dicen que esto es valioso porque vemos cada vez que pensamos en ese indicador cómo se mejora la experiencia de la atención nos falta un camino largo queremos seguir creciendo queremos seguir investigando queremos entender cómo esto de la simulación realmente se ve con el paciente pero ha sido una experiencia maravillosa pero no es una experiencia de personas sino de equipos y eso también tiene la simulación clínica es un ejercicio transversal interdisciplinar donde un docente experto de cualquier área se puede acercar a decir yo quiero ofertar mi conocimiento porque siento que impacta es un equipo muy grande de personas que está detrás del análisis de esa propuesta de la ejecución de la puesta en marcha una persona que está detrás de un computador para que ese simulador dé las mejores experiencias hemodinámicas para que yo pueda aprender para que esa adrenalina que me da la atención del paciente en urgencias la sienta mientras estoy con mi maniquí de alta fidelidad pero que lo atienda y no tenga un error y que ese error perdón que no tenga una consecuencia y que esa consecuencia no le vaya a hacer un daño al paciente no puedo traerlos a todos me encantaría haberles puesto un video aquí de todo el equipo del centro de simulación y de todos los expertos que han hecho parte de estos talleres que nos han acompañado pero no lo podemos hacer no nos da el tiempo entonces esta es un poco nuestra experiencia nuestro logo como centro de simulación y educación continua tiene que ver con eso esa abuelita que está en el centro es el paciente por eso allá hay un paciente siendo atendido todo lo que hacemos en nuestros procesos de educación tanto institucionales como Fundación Valle de Lili como con procesos externos en educación de universidades talleres etcétera tiene que ver y está diseñado para que mejore la experiencia del paciente y mejore e impacte su seguridad como les dije que no les podía traer a los docentes y a todo el mundo pues quise recoger por lo menos una experiencia un docente plantea cuando les hago la pregunta ¿tú cuál crees que es el impacto de la simulación clínica en seguridad del paciente? esto me dicen docente es la herramienta en la que se pueden crear eventos adversos controlados para evitar complicaciones en los pacientes esto es poderosísimo yo voy y creo el evento adverso entonces tengo un paciente y le voy a poner una septicemia o una bacteremia por mala adherencia a higiene de manos ah yo estoy allá lejos yo no atiendo al paciente pero mi mala adherencia a higiene de manos hizo que este paciente tuviera una septicemia y yo lo choqueo y lo llevo a la habitación del paciente y veo a mi mamá llorando por un paciente pediátrico que aumentó su hospitalización más de 15 días por una septicemia eso es crear eventos adversos yo ahí estoy haciendo no le estoy haciendo daño a nadie pero estoy tocando el ser y realmente estas personas se lavan bien las manos después porque es que yo nunca veía al paciente yo jamás estoy con el paciente ah pero el paciente tú sí lo atiendes esto que le das al paciente lo tocas tú y lo atiendes eso también te toca a ti la coordinadora del SESEC la seguridad del paciente es nuestro propósito y el objetivo como centro educativo ya se los expliqué con el logo un estudiante de simulación X la simulación clínica es muy importante en seguridad del paciente porque el hecho de aprender a reaccionar actuar y manipular un simulador da mayor seguridad en el que hacer diario con el paciente evitando accidentes y eventos adversos recuerden cuando ustedes estaban recién salidos del hornito de la universidad y a uno le ponen un paciente al frente uno tiene mucho miedo o cuando uno ya lleva varios añitos pero le ponen un caso complicado uno tiembla uno le da miedo pero si yo antes puedo simular y ya sé el cómo ya sabía qué pero ya puedo entender mejor cómo pues yo me voy más tranquila eso sienten los estudiantes cuando hacen simulación y por último Dios me ha premiado a mí con una oportunidad muy grande además pues de todo esto que les contaron tuve la oportunidad de estudiar licenciatura en arte dramático y estoy en el centro y resulta que cuando hay que hacer de paciente simulado me dijeron hey hace de paciente simulado y dije ve tan chévere claro pues es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida porque pararse allí como paciente sin ser paciente y ver cómo se equivocan y ver cómo reflexionan eso es una experiencia realmente maravillosa o sea se llena el corazón porque te das cuenta que estás haciendo que personas cuando atienden a otro ser humano lo hagan mejor y poder llorar y patalear y poder decir no me haga esto o tengo miedo y ver cómo se reaccionan y se conectan y te miran los ojos y te dicen tranquila todo va a estar bien eso transforma y esa ha sido mi experiencia esa es mi voz diciendo que considero que la confianza que ganan los estudiantes al enfrentarse ay 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 al enfrentarse a una situación lo más real posible pero segura permiten que cuando atiendan al paciente lo hagan en tranquilidad y la certeza de que mejoraron sus habilidades y sus competencias esta soy yo como paciente simulada en un parto hace poquito en un diplomado de materno infantil y fue muy maravilloso muchas gracias la pregunta es me gustaría saber qué mejora realizaron para evitar los incendios esto es un accidente que nos ocurre en muchos quirófanos bueno muchas gracias por la pregunta principalmente se identificaron los causales alcancé a mencionar un pedacito en la conferencia donde se identificó la ubicación de las placas y especialmente se dio educación al personal porque se identificó un alto riesgo entre el uso del electro bisturí y la fuente de oxígeno principalmente en los procedimientos que se hacían por encima de la apófisis entonces con la educación también hicimos casos de simulación se ayudó a intervenir esos equipos de manera que ahora hay una comunicación más fortalecida entre anestesiólogo y cirujano para que en esos instantes en que se está utilizando el electro bisturí se apague o se disminuya la fuente de oxígeno para disminuir el riesgo de combustión entonces con toda la educación continua se ha ayudado a fortalecer y no se han presentado nuevos casos muy bien vemos que hacen un informe trimestral de la cantidad de eventos que además es grande pero también hacen análisis individuales institucionales de los eventos adversos bueno muchas gracias todos nuestros análisis son individuales tuvimos una época en que realizábamos análisis grupales y se consolidaban de forma grupal pero el nivel de profundidad de los casos grupales no nos satisfacía entonces a partir de ese momento hemos continuado cada análisis se analiza o se realiza de forma detallada para cada paciente de manera que nuestros análisis son individuales ¿cómo podemos en los otros hospitales y en entornos ambulatorios hacer una simulación? tienen ustedes muchas bondades ¿cómo lo hacemos los demás? bueno es una pregunta interesante porque es recoger un poco el proceso de la creación de un centro pero creo que lo más importante es obviamente dependerá de los equipos dependerá de los objetivos de aprendizaje pero hay cosas que se pueden hacer hay hay ejercicios que se pueden hacer en simulación las simulaciones cuando no tenemos alta tecnología y no tenemos simuladores de alta fidelidad y espacios digamos que acondicionados pues dependerán un poco del objetivo de aprendizaje pero es identificar muy bien qué se quiere lograr cuál es el objetivo que hay cuál es esa competencia que se quiere lograr y cuáles serían todo ese contexto es un poco recoger ese gran círculo que les planteaba y es cuáles son las técnicas cuáles son las personas que intervienen cuáles son los roles cuáles son las acciones poner el contexto o el entorno más real y pues llevar un aprendizaje por supuesto eso es una técnica hay que hay que estudiar un poquito para hacer el ejercicio hay lugares especializados para el ejercicio de la simulación clínica entonces pues la idea es si aparece la intención de aprender a hacer simulación pues bueno que las instituciones se puedan movilizar para seguir aprendiendo para buscar espacios de crecimiento alrededor de la simulación porque realmente es una herramienta muy poderosa en la pedagogía Jimena y para las demás personas que saben que esta pregunta es la práctica de la educación el ejercicio más importante es ver la necesidad la jefe Sonia nos decía cuál es el problema qué nos está pasando y si a ese problema le podemos hacer ejemplos sencillos dentro de las áreas la simulación in situ también nos ha servido muchísimo hay un ejemplo que tiene la jefe Alejandra y es no necesito el maniquí ni toda la sala montada venga un rato aquí con las personas de urgencia hagamos una simulación de una caída y miremos cómo podemos prevenir y hacer elementos de prevención nosotros mismos en las áreas sin grandes cantidades de recursos pero que también nace de la idea de las personas bueno muy buenos días para todos les comparto la experiencia que tuvimos la oportunidad de realizar un taller de simulación in situ en el área de hospitalización del área de urgencias de la sede limonar y de UCI también y como dice la jefe Carolina pues tuvimos una participación muy positiva por parte del personal asistencial hicimos un taller presencial donde ellos mismos hacían como de paciente presentábamos un caso clínico relacionado todo con la parte de caídas y pues tuvimos la participación de todos de manera muy positiva revisamos la escala de riesgo de caída las recomendaciones y la educación que se le debe impartir al personal a la familia al paciente y pues fue una experiencia muy valiosa que se pudo llevar a cabo en la sede limonar y pues esperamos poderla seguir implementando en los diferentes servicios muchas gracias y la última pregunta para Jimena es cómo se conectó seguridad del paciente con los ejercicios de la simulación los ejemplos bueno históricamente pues el doctor Aristizábal se ha vinculado fuertemente con el centro la jefe Lisbeth Carolina todo digamos que en el ejercicio de ser una institución fuerte de tener ese trabajo inter pues de las diferentes áreas ha sido muy favorecedor poder socializar lo que hacen las diferentes áreas permite que este tipo de conexiones se realicen entonces que los que las áreas conozcan lo que hacen las otras áreas favorece que se pueda decir venga yo necesito esto para mis procesos pero pues históricamente fue la comunicación del coordinador de seguridad del paciente con la coordinadora del centro pero creo que la oportunidad de esta comunicación es que se conozca lo que se hace y el objetivo de la misma